Si yo me muero y tu no me llores, no engañes a la gente con tus dotes Y a Cris Profesional no vengas a alegar que me quisiste como a ningún otro hombre Si yo me muero y será tu culpa, después que te vendiste santa y pura Jugaste con mi amor, jugué sin compasión, yo fiel idiota que te bajó la luna Y ahora mi corazón no aguanta ni una gota de dolor, por no hacer caso a mi madre mire usted lo que pasó No se puede dar el alma por completo ni jugar la última carta en el amor Y hoy por fin me he dado cuenta que tan falso fue tu amor, fue tan solo un espejismo en tercera Dimensión, un antojo de la reina que juraba que el bufón iba a morirse por su amor Pero no, no moriré, ese gustazo yo a ti no te lo daré Por amor, alguna vez, puede que muere en esta vida por una buena mujer Si yo me muero y será tu culpa, después que te vendiste santa y pura Jugaste con mi amor, jugué sin compasión, yo fiel idiota que te bajó la luna Y ahora mi corazón no aguanta ni una gota de dolor, por no hacer caso a mi madre mire usted lo que pasó No se puede dar el alma por completo ni jugar la última carta en el amor Y hoy por fin me he dado cuenta que tan falso fue tu amor, fue tan solo un espejismo en tercera dimensión Un antojo de la reina que juraba que el bufón iba a morirse por su amor Pero no, no moriré, ese gustazo yo a ti no te lo daré Por amor, alguna vez, puede que muere en esta vida por una buena mujer Esto es sentimiento, Dorito ¿Cómo no?